¿Te acuerdas del fotógrafo y de la chica muerta? Hay una tercera persona. Consiguió escapar y vio al asesino. Y está en mi casa. Carlos dijo que teníamos que hacernos unas fotos para joder a un cura. Fue un trabajo fácil, joder. Le drogamos. Hicimos las fotos y nos fuimos. Pero al día siguiente, cuando nos iban a pagar... Michael, nadie sabe nada de esta historia. En eso no lo debes saber. Capricha de eso. No estamos hablando de un simple escándalo. Es algo mucho más grave. ¿Hola? ¿Hay alguien? Soy yo. ¿Sabe usted que después de los banqueros y los viajantes, los contables son nuestros mejores clientes? Se olvida usted del cuerpo de policía. ¿Me vas a contar qué pasa? Pasa que me ando de hostias. Primero un agente israelí. Y luego un gorila. Parece que el curita también ha pillado, ¿eh? ¿Quién es? Es mi jastro. Escucha, papá. No me llames papá. Dime una cosa. Si no me hubieses necesitado, habrías venido a verme. ¿Sabes una cosa? ¿Eh? Que me cae bien tu hijo. ¿Así? No debió ser fácil criarlo tú solo. ¿Quién se hizo cargo de ti? ¿Quién te alimentó? ¿Quién te educó? ¿Quién te dio el apellido que llevas? ¿Eh? ¿Quién te lo dio? Tú me lo diste. Aunque era más bien, pienso que ha sido un alquiler o un préstamo. ¿Cuánto por los cuadernos? ¿Por el colegio? ¿Cuánto por el apellido? Vale, vale, coño. Nicolás, a Monseñor Giovanero le ha pasado algo. Lo he buscado por todas partes. En el arzobispado, en su residencia. Incluso en los hospitales y nada. Ha desaparecido. La información que tengo está muy por encima del nuevo Papa. Incluso de mí. Ellos no tienen nada que ver con esto. Nada que ver. Andrea. Andrea. ¡No! Andrea. Andrea, ¿estás ahí? No hable. Espera, espera. No me hable. No sé si yo os voy. ¿Por qué? ¿Por qué? José Sacristán. No tenga suerte. Adriá Collado. ¿Quién os contó algo? Cayetana Guillén Cuervo. Un momento, un momento. A mí no me habías contado nada de esto, Andrea. Héctor Alterio. Si lo que pretenden es acabar conmigo, háganlo de una vez. Franco Nero. No hacemos nada de lo que le autoridades locales. Fumata blanca. Sanлект barata. Sanлект barata. San signifero. San. San.